Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis con un día? Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis con un día? Aquí en el derecho de paz, ese es el vampiro del otro, un aplauso para darles por favor. Buenas noches a todos, un aplauso para ellos, por favor, me gusten la batería, ahí tenemos aquí mucho, en el barco, en el barco, en el barco, en el barco de estos muchachos, más talentosos de esta zona. Vamos a ver, nosotros venimos desde Los Ángeles, California, para vivir en el barco de aquí, así que a parte de aquí, bienvenidos. Los Ángeles ¡Gracias! 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 Los Ángeles 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!